Este video es a propósito de la pandemia que tiene como partícipe a un nuevo integrante de la familia Coronaviridae. En la imagen del fondo vemos una representación gráfica del virus que fue denominado 2019 Nobel Coronavirus. El 31 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de importancia internacional a esta pandemia. Esto tiene como fin evitar la expansión de este nuevo virus. La información que se tiene con respecto al coronavirus no es mucha. Mucha de esta información se va a derivar de otras especies similares que ya vamos a ver cuáles son y también de las investigaciones que se llevan a cabo desde que estalló el brote aproximadamente unas 5 semanas atrás. ¿Cómo se originó todo esto? El 31 de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, las autoridades sanitarias de la región informan 27 personas diagnosticadas con síndrome respiratorio agudo severo. Esto es una condición que genera una falla pulmonar importante que puede llevar a la muerte. El origen de este mismo era desconocido y estaban todos relacionados con un mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad de Wuhan. El 7 de enero de 2020 se descubrió la causa de esta enfermedad y se vio que era un nuevo virus de la familia de los coronavirus que fue nombrado como 2019 Nobel Coronavirus. Acá vemos cómo es que se abrevia o la abreviatura de este virus. 2019 barra n-c-o-b corta o también se lo denomina coronavirus de Wuhan. ¿Cómo es la clasificación virológica de este nuevo virus? Es de la familia Coronaviridae. El género es Beta Coronavirus. A este género también pertenecen otras especies que tuvieron su lugar algunos años atrás. Por ejemplo, el MERS-COV o el MERS-Coronavirus, que es el síndrome respiratorio de medio oriente, coronavirus, y el SARS o el síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus. El SARS ocurrió aproximadamente en el año 2003 y el MERS ocurrió entre el año 2012 y 2013. Ambos también fueron brotes bastante importantes que, sin embargo, no alcanzaron esta denominación de pandemias como tales, pero sí fueron muy graves. Ambos tuvieron una tasa de mortalidad de aproximadamente el 10%. Y mucha de la información que tenemos hoy en día de este nuevo coronavirus se deriva de estas dos especies, del MERS-COV y del SARS-COV. Esta especie nueva se ha denominado entonces 2019 Nobel Coronavirus. Nobel significa sencillamente nuevo. Es por eso que se le pone Nobel en virología, se referencia a una especie nueva. ¿Cómo es la estructura de este virus, virológicamente hablando? Es un virus envuelto, en esas envolturas tiene espículas, las cuales algunas de ellas interactúan con el receptor celular. Tiene una cápside helicoidal que contiene a un ARN, cadena simple, de polaridad positiva. Las vías de transmisión de este coronavirus son similares a las de otros virus respiratorios y particularmente a las de otros coronavirus. Y por ende, se pueden pasar de animales a personas. Los reservorios naturales son los murciélagos. También hay muchas otras especies de animales que pueden infectarse. De hecho, se cree que todo este brote se originó a partir de una sopa de murciélago que habrían comido en la zona de este mercado de mariscos en Wuhan, en China. También se transmite claro de persona a persona. Y esto puede ser por secreciones respiratorias. Puede ser tanto por contacto directo o por contacto indirecto, es decir, a través de fómites. Así que hay que tener mucho cuidado con las superficies o elementos que uno manipula con frecuencia. También por los aerosoles de estornudos o la tos. Y hay que tener en cuenta que estos pueden alcanzar incluso hasta una distancia de unos 2 metros. También es muy probable o posible que se pueda transmitir a partir de los fluidos corporales como son el sudor y la materia fecal. Es decir, por vía fecal oral. De hecho, un porcentaje, aproximadamente un 20% de los infectados por este nuevo coronavirus presentan diarrea. Y es posible que pueda también transmitirse a través de la materia fecal por vía fecal oral. Es decir, por ejemplo, por alimentos contaminados con materia fecal. Esto no quiere decir que se requiera una cantidad exuberante. Sino que con un mal lavado de manos uno puede luego contagiar a otra persona. ¿Cómo es la patogenia? Es decir, cómo se da lugar a la enfermedad. El virus puede ingresar por vía respiratoria o también por vía fecal oral, como decíamos, a través de aerosoles. O por llevarse a la boca alimentos o la mano contaminados con secreciones respiratorias o materia fecal que contenga el virus. Así que no hay que llevarse la mano a la boca si uno no se ha lavado. Tampoco hay que contactar los ojos o la nariz si uno no se ha lavado las manos. Para evitar contagios no solo de esta enfermedad, sino de muchísimas otras. El receptor, el posible receptor al cual este virus se une en nuestras células para ingresar, es posible que sea el mismo que usaba el SARS-CoV y el MERS-CoV. Es decir, la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en el epitelio respiratorio y también en el epitelio intestinal. Es posible que este virus pueda diseminarse a otros órganos, como el hígado, el corazón, el riñón, entre otros. El cuadro clínico, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Bueno, para empezar tenemos que decir que el periodo de incubación es de unos 2 a 10 días, esto varía de persona a persona. Lo que no se conoce de manera exacta es el periodo durante el cual la persona infectada es contagiosa. Es muy posible, es posible, que el periodo contagioso comience antes de que la persona manifieste los síntomas. Es decir, antes que la persona se sienta mal o tenga fiebre, es muy posible que ya pueda contagiar. Por lo cual, esto es un verdadero problema, porque no se podría saber con certeza cuando uno está contagiando o no. Y puede que contagie sin darse cuenta o sin padecer ninguno de los síntomas. La fase inicial. La fase inicial dura unos 5 a 13 días y comienza siempre con fiebre. Una fiebre que es mayor a 38 grados y medio. En el 90% de los casos se presenta de esta manera. Luego suele presentarse tos seca. Pueden aparecer algunas manifestaciones inespecíficas, como mialgia, astenia, es decir, cansancio general, dolor de cabeza, diarrea. Puede aparecer exantema también en muy pocos casos. Fíjense que la diarrea es del 10 al 20%, por lo tanto, es posible que la diarrea haya sido una de las principales vías de transmisión. Y por último, la disnea. Disnea es la dificultad para respirar, lo cual puede ser muy muy grave. Si esta enfermedad de evolución no puede llegar hasta producir una neumonía. El compromiso generalmente es bilateral. Se observan varias consolidaciones y áreas de opacidades en las radiografías. Y esto puede culminar con un síndrome de dificultad respiratoria aguda que puede llevar a la muerte por una falla pulmonar. En los estudios, para poder diagnosticarlo, se pueden hacer estudios de laboratorio que claramente son inespecíficos. Pero pueden demostrar leucopenia, en algunos casos puede haber leucocitosis, puede haber linfopenia. Cuanto más severa sea la linfopenia, peor es el pronóstico. La linfopenia es un indicador muy importante. También se observan aumentos de las transaminasas de GOT y de GPT. En la radiografía, bueno, como decía, podemos hallar compromiso bilateral en la mayoría de los casos con áreas de consolidación y opacidades. Lo cual nos está diciendo que estamos ante una neumonía. El diagnóstico de certeza se hace en los centros de referencia de cada país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el CDC, de donde obtuve gran parte de esta información. ¿Cómo se toman las muestras? Es decir, si uno va a un médico y presenta manifestaciones compatibles con una infección por coronavirus. Bueno, se tiene que tomar una muestra por aspirado nasofaringeo, que se hace más que nada en lactantes. También se puede hacer por un lavado orofaringeo, por aspirado traqueal, lavado bronquio alveolar. O sencillamente por esputo. Luego, estas muestras deben tratarse y se someten a lo que se conoce como PCR con transcripción reversa en tiempo real. Es decir, una PCR en la cual el ARN de este virus se copia ADN y luego, gracias a que es en tiempo real, esto nos puede indicar la cantidad de copias virales presentes en esa muestra. Y esto es un medio muy rápido y dentro de todo específico para poder diagnosticar la infección por coronavirus. El CDC mismo fue quien diseñó los reactivos para realizar esta PCR con transcripción reversa en tiempo real para poder diagnosticar de manera rápida la infección por coronavirus. ¿Cómo es el tratamiento? Bien, no existe un tratamiento específico disponible para el 2019 Nobel Coronavirus. Sin embargo, puede hacerse profilaxis por medio de la utilización de antibióticos de amplio espectro para evitar una sobreinfección bacteriana. Es decir, cuando uno ya tiene una neumonía, es muy susceptible, y más que nada cuando uno ya tiene una neumonía viral, ese paciente es muy susceptible a adquirir una sobreinfección bacteriana, lo cual agrava al cuadro un montón. También se pueden utilizar varios antivirales que van a atacar algunas de las enzimas de este virus. Existen varios antivirales que no son específicos contra el 2019 Nobel Coronavirus, pero que sin embargo podrían ser eficaces contra esta nueva cepa. También se han utilizado, se está probando más bien con anticuerpos monoclonales para ver cómo responden los pacientes ante este tratamiento. En casos extremos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, se pueden utilizar corticoides para tratar de mermar o aminorar la propia respuesta inmune del individuo, que muchas veces causa más daño del bien que está generando. Por ende, muchas veces se utilizan corticoides. También, claro, hay que producir aislamiento del paciente. Con esto hace referencia a que no esté en contacto muy próximo con otras personas. Los médicos o las personas tratantes tienen que tener muchas medidas de seguridad, como utilizar anteojos, barbijos especiales, guantes. Y bueno, la persona tiene que... Todo aquel caso probable de coronavirus tiene que obviamente ser reportado a las autoridades y tiene que aislarse la persona hasta que se obtengan los resultados del diagnóstico. Si es positivo, bueno, el médico evaluará cuáles son los caminos a seguir. Aunque cabe mencionar que no todos los casos de infección por coronavirus son hospitalizados. Muchos de ellos pueden volver a su casa con el tratamiento y los controles adecuados. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los niños, inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas, como pueden ser, por ejemplo, diabetes, nefropatías. Ancianos mayores de 60 años. En los brotes por otros coronavirus, como fueron el SARS y el MERS, los ancianos eran el grupo de riesgo con mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, con esta nueva cepa también se están repitiendo estos marcadores y se está observando que aquellos donde se haya la mayor tasa de mortalidad son ancianos mayores de 60 años. Por eso hay que tener mucho cuidado con los ancianos. ¿Cómo es la profilaxia? Bueno, como cualquier otra, para prevenir cualquier otra infección, lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por al menos 20 segundos. Esto es importante, dado que el virus al ser envuelto, al realizar un buen lavado de manos, se puede eliminar fácilmente al virus. De no haber jabón y agua, se puede utilizar alcohol en gel, cuya concentración ideal debería ser superior al 60%. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, con las manos sin lavarse. Evitar el contacto con personas enfermas. Si uno está enfermo, hay que quedarse en casa, no encontrarse con otra gente y de lo posible ir a un centro de atención médica para que evalúen la condición de cada uno. Al momento de toser o estornudar, hay que cubrirse la boca o nariz con un pañuelo. No hay que cubrirse con las manos cuando uno estornuda a tos. Es muy común ver que la gente cuando tose o estornuda, se cubre con las manos y luego con esas manos toca otros elementos, saluda a otras personas, etc. Está diseminando varios microorganismos por ahí. Así que lo ideal es toser o estornudar sobre un pañuelo. Hay que desinfectar los elementos o superficies que sean tocados con frecuencia. Celulares, picaportes, llaves, mesas, etc. Actualmente no se dispone de vacuna para realizar una profilaxis activa. Sin embargo, varios laboratorios están diseñando vacunas que van a empezar a probarse en marzo, abril y probablemente ya estén a la venta para la utilización en personas a partir del año que viene. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus? Al día de hoy, primero de febrero del 2020, se han detectado, de manera positiva, más de 12.000 casos. Es decir, ya supera el número a los casos producidos por el MERS y por el SARS. En más de 25 países, es decir, además ya pasó más de dos continentes, por lo cual es una clara pandemia, 11.880 de todos los casos ocurridos son en China, donde ocurrió el foco de la infección, donde se originó la infección. El Nobel coronavirus ocasionó 259 muertes, todas ellas en China.